Anoche comenzaba la campaña electoral y la actividad en los partidos políticos esta mañana ha sido intensa. El Partido Popular ha presentado su programa electoral en la capital donde el empleo y la accesibilidad han sido los protagonistas. El PSOE de la capital también ha comparecido y también ha hablado de empleo, asegurando que el ayuntamiento tiene que ser el motor principal para la generación de puestos de trabajo. Y estas son unas elecciones especiales debido al gran número de formaciones que concurren a las urnas el próximo 24 de mayo. Los partidos minoritarios también han hecho hoy campaña. Izquierda Unida ha propuesto una ciudad en la que todos los barrios sean tratados por igual. UPyD ha vuelto a recordar su papel durante estos cuatro años en la oposición. Ciudadanos ha asegurado que escuchará las propuestas de los jóvenes. Y vamos Granada apuesta por el derecho a la energía de todos los ciudadanos. Saludos y muy buenas noches. Bienvenidos a la segunda edición de las noticias de TG7. Hoy es viernes 8 de mayo, primer día de campaña electoral para las municipales, pero también ocurrían otras cosas en esta jornada. Vean. La Asociación Granadina de Migrantes Retornados y el Ayuntamiento de Granada han firmado hoy un convenio mediante el que se dotará a la asociación de una ayuda de 15.000 euros. Con esta inversión, cientos de inmigrantes granadinos podrán resolver sus situaciones con la agencia tributaria. La Diputación de Granada ha aprobado hoy en el Pleno Extraordinario la adjudicación del contrato del Servicio de Tratamiento de Residuos para los próximos 25 años. Con esta firma, la institución provincial ha logrado reducir el coste del tratamiento por tonelada en un 55% respecto al anterior contrato existente. Y el poeta granadino Rafael Guillén ha recibido el decimoprimer Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca. Guillén ha evocado la granada literaria que revivió en los años 50 con el grupo Versos al Aire Libre y ha recordado que la poesía se alimenta de ese concepto llamado tiempo. Es la primera vez que un granadino recibe este reconocimiento. El Madoc cumple su mayoría de edad y lo ha hecho con un acto en el que ha participado el alcalde de Granada, José Torres Hurtado, así como el subdelegado del gobierno, Santiago Pérez. En esta celebración realizada en la puerta de Capitanía, en la calle San Matías, se han entregado las cruces al mérito militar o las placas de San Hermenegildo. Un acto en el que Teniente Coronel del Madoc, Alfredo Ramírez, se ha despedido ya que a partir del próximo mes de junio tomará el mando del Eurogrupo. Y esta noche se está celebrando una nueva edición de Granada. Está de moda muchas tiendas del centro abiertas, descuentos y muchas sorpresas. En total, 114 comercios se han adherido este año a este evento, 14 más que el año pasado y 34 más que en 2013, en el que se pretende promocionar el comercio granadino. Hay que estar siempre a la última para potenciar nuestro comercio tradicional. Nosotros tenemos un centro histórico muy bonito, con un comercio muy bueno y que tenemos la suerte de tener un gran turismo que hace que nuestras tiendas puedan defenderse todo lo mejor posible. El alcalde de la ciudad, José Torres Surtado, ha firmado un convenio de colaboración con la Asociación Granadina de Migrantes Retornados para ayudarles en cuestiones fiscales. Con este convenio, con el que se dota la asociación de una ayuda de 15.000 euros, se podrá contratar a gestores para que cientos de migrantes granadinos puedan resolver sus situaciones con la agencia tributaria. Granada es una de las provincias en las que mayor incidencia tendrá esta campaña del IRPF para un colectivo concreto, el de los emigrantes retornados. Un colectivo que ha tenido la posibilidad de regularizar sus pensiones desde el pasado 1 de enero. El problema es que el trabajo de las oficinas de la agencia tributaria les obligará a contratar a un asesor fiscal que atienda a cuantos emigrantes tengan que regularizar su situación con Hacienda. Al día de hoy no han podido regularizar, como he explicado ya, porque Hacienda ha cortado sus citas desde el 30 de abril y quedan todavía, yo quiero decir, centenas de socios de Ager de Granada que no han podido regularizar y tenemos tiempo solo hasta el 30 de junio. Ager lleva ya colaborando desde febrero con nuestros socios, tenemos contratado un asesor fiscal y también una colaboradora abogada, pero lamentablemente se han quedado muchos fuera. Por ello el Ayuntamiento de Granada ha firmado un convenio con la Asociación Granadina de Españoles Retornados y echarles una mano para que puedan costear esta asesoría durante los próximos dos meses. Primero es que no paguen lo que no tienen que pagar y en segundo lugar que se tranquilicen y se den cuenta que no iba a pasar nada, que yo sé que hay algunos que han sufrido una situación de desespero que yo no lo deseo para nadie, mucho menos para ellos. Así que María José, que es una buena administradora, hará buen uso de ese dinero y atenderá a todos sus asociados. Una colaboración que permitirá a cientos de usuarios resolver sus problemas burocráticos. Y el Ayuntamiento de Granada ha entregado el corbatín de la ciudad a la Asociación de Amigos de la Base Aérea de Armilla, los conocidos volantones. El Teniente de Alcalde Francisco Ledesma junto al Coronel Jefe de la Base Aérea de Armilla, José Antonio Ayón, ha mostrado la importancia del asociacionismo, así como la voluntad de servicio de estos veteranos del Ejército. Y el Ayuntamiento de la Ciudad de Granada, como muestra de cariño a esa vinculación que tienen con la sociedad siempre, pues le ha querido imponer, como digo, ese corbatín al guión de la Asociación de Amigos de la Base Aérea de Armilla. La Diputación Provincial de Granada ha celebrado esta mañana un pleno extraordinario en el que se ha adjudicado el contrato del Servicio de Tratamiento de Residuos para los próximos 25 años. La oposición ha votado en contra a pesar de que mediante este contrato la institución provincial ha logrado que se reduzca el coste de tratamiento por tonelada en un 55% con respecto al contrato anterior existente que se firmó en 1994. La Diputación Provincial de Granada ha celebrado dos plenos extraordinarios. En el primero de ellos se ha rechazado la petición del Grupo Socialista de una comisión de investigación sobre contratos, al considerarla el equipo de gobierno como electoralista. Pues yo creo que es un debate ficticio, que afecta expresamente a la intención electoral del Partido Socialista. No hay en absoluto ningún ativo de cualquier rémora. El segundo de los plenos ha estado dedicado monográficamente a la contratación de la empresa que durante los próximos 25 años se hará cargo de la gestión de los residuos municipales en la provincia. Los grandes contratos públicos no pueden de verdad seleccionarse y terminar con la predeterminación por un informe técnico. Eso a ustedes no se les escapa, pone a los procedimientos de contratación en una situación de extrema vulnerabilidad. Es la más barata de España. Yo he citado algunos casos donde gobierna el Partido Socialista, que mientras aquí la tonelada va a costar algo más de 17 euros, pues en Sevilla está contando 30, en Huelva está contando 42 y en otros sitios, en Jaén, algo más de 35 euros. Por tanto, estamos muy satisfechos con lo que se ha hecho la gestión, que hemos creado puestos de trabajo, lo hemos hecho sostenible. Desde el equipo de gobierno de la Diputación se ha criticado que, a pesar del enorme ahorro que supone este contrato respecto al que los socialistas firmaron en 1994, haya generado rechazo en la oposición. Y seguimos en la provincia porque el Teatro por la Igualdad, hecho por adolescentes, ha llegado hoy a la subia de la mano de la Diputación y su programa Igualescentes. Es un proyecto innovador dirigido al alumnado de Educación Secundaria, que tiene la finalidad de sensibilizar y concienciar a jóvenes adolescentes en materia de igualdad entre hombres y mujeres. Utiliza para ello la expresividad y la escritura como herramientas de trabajo. Igualescentes es un programa que utiliza el teatro como herramienta de transformación social. Es un proyecto prionero que creamos el año pasado con muchas ganas para poder seguir trabajando con los adolescentes, que es esa franja de edad tan complicada y que tanto nos está preocupando ahora las administraciones. El papel de los asistentes personales en la vida de las personas dependientes es imprescindible para asegurarles la igualdad de oportunidades. Precisamente la labor de estos asistentes es lo que se ha querido revalorizar en la primera jornada por una vida autónoma e independiente organizada por la Asociación Aspaín. Estos trabajadores han de poseer la formación adecuada para conocer las necesidades del discapacitado y ayudar a estas personas a crecer personalmente y a formar parte activa de la sociedad. El asistente personal es una figura tremendamente importante, imprescindible diría yo, que aparece recogida y reconocida en la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia y lo hace para garantizar la autonomía, para garantizar la igualdad de oportunidades y sobre todo para garantizar la dignidad de las personas que se encuentran en situación de dependencia. Bueno, el perfil del asistente personal es un perfil de una persona que se dedica a prestarle el apoyo necesario a cada dependiente para que pueda mantener su vida dentro de su medio urbano familiar con absoluta independencia. Y la investigación es un pilar fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad. Así lo ha afirmado esta mañana la eurodiputada socialista Clara Aguilera en su visita al Centro de Investigación Biomédica del Parque Tecnológico de la Salud. Además ha anunciado que pretende llevar una iniciativa al Parlamento Europeo en apoyo a la investigación y a la innovación. Desde aquí, desde el centro, desde este centro del Parque Tecnológico de la Salud junto con las universidades españolas en apoyo a este tipo de investigaciones creo que producen avances muy significativos. La innovación y la investigación significan el desarrollo de cualquier sociedad. Esteban Álvarez, profesor de Química, y Enrique Ita, profesor de Óptica en la Universidad de Granada han recibido hoy la medalla de oro como reconocimiento a su trayectoria profesional. Además, 12 alumnos de la UGR han recibido el premio Los Mejores Expedientes Universitarios. También las familias de los fallecidos que formaban parte de la institución y el personal ya jubilado han sido mencionados en este acto presidido por el rector de la universidad, Francisco González Lodeiro. La Fiscalía ha mantenido la petición de hasta cuatro años y medio de cárcel y 18 años de inhabilitación para el arquitecto, el secretario y un concejal del Ayuntamiento de Atarfe por prevaricación y malversación, causa en la que no ha sido juzgado el exalcalde Víctor Sánchez por enfermedad. En sus conclusiones definitivas, el Ministerio Público ha considerado probado que los tres acusados actuaron de común acuerdo en la tramitación necesaria para incrementar la edificabilidad de unos terrenos utilizando la figura de Estudio Detalle que reduce la exposición pública y no exige informes de la Junta de Andalucía. Los hechos se remontan a febrero del 2005 cuando la empresa municipal del suelo solicitó un cambio de tipología de las viviendas que pasaban de unifamiliar a plurifamiliar que aprobó el exalcalde Víctor Sánchez mediante resolución. Y Federico Herbas González, un abuelo de 95 años del municipio alpujarreño de Ujijar se dedica desde hace años a recopilar refranes, leyendas, historias, cuentos y dichos populares y volcarlos a soporte digital para que lleguen a las futuras generaciones. Federico ha pasado hasta la fecha 8.160 proverbios desde sus libretas al ordenador. Lo hace para modernizarse y para que no se pierdan estas máximas que pertenecen a la sabiduría popular y que provienen de la experiencia acumulada de los pueblos a través de los siglos. En este primer día de campaña el Partido Popular ha presentado la primera parte de su programa electoral en la que han mostrado medidas para hacer de Granada una ciudad más cómoda, habitable y accesible. Convertir el albaicín en un espacio más amable para la población mayor de 65 años, crear nuevas zonas de ocio para los jóvenes o potenciar la calidad de vida de los ciudadanos y visitantes son algunas las propuestas de esta candidatura. El Partido Popular ha comenzado su campaña presentando una parte de su programa electoral, un documento hecho para los ciudadanos y con la colaboración de ellos. A todos los vecinos que nos han dado todas sus sugerencias, colectivos, vecinos que nos han dado sus sugerencias no en los últimos meses, sino en los últimos cuatro años, en los que hemos estado trabajando y dialogando con ellos para hacer una Granada mejor. Más medio ambiente, la creación de nuevos parques y espacios de ocio para jóvenes en la zona norte y el PTS, así como el seguimiento del plan estratégico de la ciudad para hacer de Granada una ciudad más habitable, son las líneas fundamentales de su programa. El albaicín necesita una remodelación ordenada de sus calles, todas y cada una de ellas, de una en una, con el objetivo de facilitar el tránsito de todos sus habitantes, por supuesto, respetando su imagen. Potenciar las medidas relacionadas con el bienestar social y los servicios sociales, con el apoyo a la infancia y a sus padres, con el centro de formación para padres o el programa Madres de Apoyo, son algunos de los puntos que persiguen mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Medio ambiente muy bien cuidado, una ciudad cómoda para vivir, una universidad muy variada y muy potente para pasar a lo que se llama ciudades del conocimiento. Una calidad de vida que será fundamental para poder continuar generando empleo, convirtiendo a Granada en una ciudad de conocimiento más cómoda, más accesible y más habitable. Y casi mil firmas recogidas casa por casa por un compromiso, bajar los impuestos a todos los ciudadanos de Pinos Puente. De esta manera, el candidato del Partido Popular a la alcaldía del municipio, Antonio Duarte, se ha ratificado con sus vecinos. El presidente provincial del partido, Sebastián Pérez, ha acompañado a Duarte en su registro, donde ha asegurado que los municipios del área metropolitana, casi todos con gobiernos socialistas, son los que más altos tienen los impuestos. Con estas firmas, el candidato popular a la alcaldía de Pinos Puente, Antonio Duarte, se compromete con los vecinos del municipio a bajar impuestos como el de circulación, contribución o IBI. Con esta firma hemos querido hacer una iniciativa en la que estén representados todos los habitantes de Pinos Puente, porque consideramos que esta subida que ha hecho de todas las tasas municipales, el actual equipo de gobierno con su alcalde a la cabeza del Partido Socialista, ha sido una subida que le ha hecho mucho daño a los habitantes del municipio de Pinos Puente. En este registro, Sebastián Pérez, el presidente del Partido Popular en la provincia, asegura que este gesto con la ciudadanía es una máxima dentro del partido. Así ha lamentado que municipios del área metropolitana tengan los impuestos más altos. Los alcaldes socialistas en el área metropolitana son los que tienen los impuestos más altos de Andalucía. El compromiso del Partido Popular es hacer lo mismo que va a hacer Antonio Duarte cuando sea alcalde, bajar los impuestos en todos los pueblos. De esta forma piden la confianza de los ciudadanos y su voto en las urnas el próximo día 24. Y también en el área metropolitana los populares presentaban su candidatura al municipio de Gójar. Allí, rodeados de militantes y simpatizantes, ha mostrado su apoyo a Francisco Javier Maldonado. Arrancamos con muchísima ilusión y aparte de presentar la candidatura, pues bueno, daremos unas pinceladas de lo que va a ser el programa electoral que repartimos ya el domingo en cada una de las viviendas de Gójar. Nuestro programa es de continuidad, ya que llevamos cuatro años con gobierno estable en Gójar, hemos empezado mucha iniciativa, algunas están por culminado, otras han culminado, es decir, seguir con las que ya tenemos empezadas y por supuesto muchas cosas novedosas, que bueno, unas cosas que nos demanda la propia ciudadanía y otras que llevamos nuestro propio programa electoral. Por su parte, el Partido Socialista ha empezado la campaña informando de las medidas que llevará a cabo en materia de empleo. Favorecer el acceso laboral de los jóvenes, recuperar el Instituto Municipal de Formación y Empleo, agilizar los trámites para poder generar nuevos negocios en la capital, están entre sus principales propuestas. El empleo ha sido el primer asunto a tratar en el inicio de campaña del Partido Socialista de la Capital. Para ello, el candidato Francisco Cuenca dice está rodeado del mejor equipo. Una empresaria y un profesor universitario y es así. Esa es la cualificación de un equipo de hombres y mujeres que me acompaña y que pertenecen a la raíz de ese modelo productivo, de esa generación de empleo que queremos sacar adelante. Aseguran que impulsarán el papel del Ayuntamiento como motor principal de generación de empleo. Hoy detallaban 35 medidas concretas, aunque aseguran que las 300 medidas que forman parte de su programa están relacionadas directa o indirectamente con el empleo. La recuperación del INFE, la creación de varias oficinas de coordinación con empresas y universidad y la agilización de los trámites para crear un negocio se encuentran entre sus principales compromisos. Voy a luchar hasta el límite, hasta donde me permita la norma, por tener en Granada un empleo de calidad. Así ofrecen diálogo y consenso para mejorar este sector en la capital. Y también en Vegas del Genil, el Partido Socialista presentaba a su candidato de cara a las próximas elecciones municipales. Distintos líderes del PSOE arropaban al candidato del PSOE a este municipio del área metropolitana, Leandro Martín. Rodeado de vecinos y militantes, Leandro Martín ha presentado su candidatura a la alcaldía de la localidad Vegas del Genil. Hemos hecho un programa participado, un programa en el que han intervenido más de 200 vecinos del municipio de Vegas del Genil a lo largo de los días anteriores a que comience la campaña. Se han recogido 150 medidas, 150 medidas que pensamos que pueden cambiar la vida de los ciudadanos que viven en este municipio. Medidas que van desde declarar al municipio libre de desahucios, aumentar los recursos destinados al Banco de Alimentos o el compromiso firme de construir un nuevo colegio. Por encima la firma antenotario del cumplimiento de sus promesas. Con cada programa acompañaremos una copia del acta notarial que hemos firmado esta mañana para que los vecinos la tengan presente durante todo el mandato y puedan comprobar que lo que hoy es un día de fiesta socialista con estas 150 medidas que presentamos a partir del 24 de mayo será un compromiso firme y renunciable de este candidato y del equipo que me acompaña. Un compromiso con los propios ciudadanos según ha afirmado Martín que veremos si tiene o no respaldo el próximo día 24. Y por su parte Izquierda Unida Alternativa Socialista por la Gente ha elegido la zona de la caleta para presentar algunas de sus propuestas electorales centradas en los barrios de la capital. Un programa cuyas líneas fundamentales son que no haya barrios excluidos e ignorados en la ciudad que todos los granadinos y granadinas tengan el mismo trato independientemente de qué barrio sean que garantice los servicios públicos, que garantice políticas de empleo que garantice una movilidad sostenible donde se recupere el transporte público. Y de propuestas también ha hablado hoy la candidata de UPyD a la Alcaldía de Granada ha sido durante un acto junto a la diputada nacional Irene Lozano en la que Maite Olaya ha vuelto a recordar que su programa para estas elecciones municipales es, ha dicho, un contrato social. Además un programa vivo no es una cosa cerrada porque las necesidades de la gente cambian a diario pero a la vez es un compromiso de que lo que ponemos en el programa es lo que pretendemos cumplir. Ciudadanos Granada, por el contrario, ha presentado esta mañana las jornadas que bajo el título Granada Joven se celebraban esta tarde en el Palacio de Congresos y en las que se pretendían recoger las inquietudes y necesidades de los más jóvenes. Propuestas e ideas que, como ha señalado su candidato a la Alcaldía, Luis Salvador, son fundamentales por el proyecto que lidera. En contacto con la universidad, en contacto también con los emprendedores, con los autónomos, ver cómo introducir la innovación, la tecnología para desarrollar nuevos modelos de negocio y hacer que el talento de nuestros jóvenes entonces tenga valor y se puedan quedar aquí. De alternativa energética y suministros ha hablado también hoy Vamos Granada. Ha sido durante un acto en Gran Capitana y su candidata, Marta Gutiérrez, junto a miembros de su candidatura, ha pedido más medidas para proteger el derecho a la energía de los ciudadanos. El derecho a la energía es un derecho básico. En Norte está habiendo cortes por falta de inversión en las infraestructuras. Hay muchísimos casos de pobreza energética, de personas que no pueden pagar los suministros. No ha habido sorpresas. Los cuatro grupos de la oposición han vuelto a votar en bloque contra la elección de Susana Díaz como presidenta. Díaz solo ha obtenido los 47 votos del PSOE. Los 62 que suman PP, Podemos, Ciudadanos e Izquierda Unida han votado en contra. El PSOE tiene una semana para negociar. El presidente del Parlamento ha citado a los 109 diputados para el próximo jueves, día 14 de mayo. Una mujer ha fallecido en la mañana de este viernes tras ser acuchillada por su marido en el complejo hospitalario universitario de Urense, donde estaba ingresada desde principios de abril. Según han informado fuentes de la investigación, los hechos sucedieron sobre las 7 de la mañana, cuando el hombre entró en la habitación y la acuchilló, tras lo que el individuo se autolesionó. La víctima había sido ingresada el 3 de abril tras sufrir una violenta agresión en su vivienda. El marido declaró entonces que unos desconocidos accedieron al piso mientras él dormía y atacaron con machete a la mujer que estaba viendo la televisión. Cuba y Venezuela repiten una vez más en la lista negra que cada año elabora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el organismo que vigila el respeto de los derechos humanos en el continente americano. Los dos países son los únicos remanentes en el apartado B del capítulo 4 de su informe anual tras la salida este año de Honduras, gracias a la visita al país que realizó la comisión en 2014. Los motivos para la permanencia de Cuba, que no reconoce a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, aunque técnicamente sigue estando bajo su jurisdicción, y Venezuela, que lleva años clamando contra este organismo, apenas varían pese a los intensos acontecimientos vividos en ambos países en 2014. El poeta granadino Rafael Guillén recibió ayer de manos del alcalde de Granada, José Torres Hurtado, el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada, Federico García Lorca. El acto tuvo lugar en el Auditorio Manuel de Falla y en él Rafael Guillén se mostró muy emocionado por recibir este reconocimiento en su ciudad. Su discurso estuvo lleno de vocaciones a la Granada, en la que empezó a escribir allá por los años 50 al frente del grupo Versos al Aire Libre. Tras 11 años desde que el Ayuntamiento de Granada creara el Premio de Poesía Ciudad de Granada Federico García Lorca para reconocer toda una trayectoria de poetas en español, ayer fue la primera vez que un granadino alzaba el galardón. Rafael Guillén recogía el Premio de Manos del Alcalde en un emotivo acto en el Auditorio Manuel de Falla. Premio que tan certeramente viene proyectando el nombre de Granada y que sin duda ha colaborado en su reciente nombramiento por la UNESCO como ciudad de literatura. La historia todo, pasado y sus costumbres, porque decía Sócrates que el pasado tiene sus códigos y sus costumbres. Entonces elegía al cabo. Guillén es una de las voces más importantes de la poesía desde los años 50 y su impresionante trayectoria es lo que le hizo merecedor de este galardón. Decirlo bien alto, aunque a nadie se le escape, es uno de los grandes poetas de nuestra lengua. Ni cuando empezó a escribir allá por los años 50 tenía vocación ni manera de poeta local. Primera vez en estos 11 años de historia del premio, el jurado ha decidido volver la mirada hacia Granada y elegir a nuestro vecino Rafael como merecedor del Lorca, como así se le llama ya. Y lo ha hecho en el mismo año en que Granada ha sido elegida por la UNESCO como ciudad de la literatura. Qué bonita coincidencia. La ceremonia de entrega del premio concluyó con un concierto del pianista granadino Ambrosio Valero que interpretó temas de Falla, Albéniz y Granada de Agustín Lara. Y del Manuel de Falla al Teatro Real porque desde allí se está retransmitiendo para distintas ciudades del mundo la ópera La Traviata, un acontecimiento global al que se une Granada mostrando su conexión con la música y las artes escénicas. En este momento la música de Verdi inunda el centro de la capital. Muy original además porque es una iniciativa que sale de una red de ciudades que de acuerdo con Televisión Española y con el Teatro Real pues se está retransmitiendo en directo, en este caso la ópera de La Traviata desde el Teatro Real que va a empezar pues dentro de unos momentos y se ve en una serie de ciudades dentro de allá de Granada. Para hablar de deportes nos acompaña como cada noche Pedro Lara. Bienvenido Pedro. Hola Cristina, buenas noches. ¿Qué vamos a ver ahora en Deportes 7? Pues mira vamos a ver que el sábado mañana por la tarde cuatro en punto seguramente con calor y con bastante animación en la grada Mosaico incluido llega a un partido uno más trascendente de final de liga. Partido de lo importante de verdad porque ya no queda más. Quedan tres en cuanto el Granada tiene que ganar al Córdoba, un Córdoba que llegará a los Carmen de Llama temáticamente descendido. Se espera una victoria y el Granada incluso esta semana podría salir fuera de las posiciones de descenso dependiendo de lo que haga el Almería, el Deportivo de la Coruña y el Eibar. De todos ha hablado esta mañana el nuevo técnico rojo y blanco José Ramón Sandoval. Paréselo como el día del Getafe, ir a por el partido. Si nosotros no aprovechamos el factor número, el jugador número 12 que es nuestra afición, nuestra casa y demostrar que nos estamos jugando la vida pues entonces mal vamos. Es importante desde el minuto uno salir y desde que ruede el balón que se sepa quién es el equipo que realmente quiere ganar. Y mañana va a tener lugar, a partir de mañana comienzan todas las actividades que van a completar una edición más de la Media Maratón Ciudad de Granada que tiene como broche de oro el Campeonato de España de Media Maratón. Va a ser una fiesta más, un año más de fiesta del atletismo de Granada. Habrá una alta participación, 4.500 corredores la han confirmado ya. Tendremos las carreras en familia del sábado, el día de antes, no se lo pierdan porque es un auténtico espectáculo. La feria del corredor en el Palacio de Deportes lo tendremos todo y luego un fin de semana muy completo lleno de actividades deportivas de buen nivel y de gran intensidad en ese Granada-Córdoba de mañana tarde. Pues un fin de semana muy deportivo que esperamos poder contar con buenas noticias el lunes. Gracias Pedro. Buen fin de semana. Diputación de Granada y Ecoembes patrocinan la información meteorológica. Conocemos ahora el pronóstico del tiempo para el fin de semana. El tiempo de hoy ha estado marcado por los cielos despejados en gran parte de España. En la vertiente atlántica por el contrario ha habido mucha nubosidad de tipo bajo que ha ido desapareciendo. A lo largo de las horas también se han observado neblinas en la costa andaluza. Por lo que respecta al tiempo en Granada vamos a tener un fin de semana de ambiente cálido en la provincia. El sábado subirán las temperaturas en zonas del interior que se aproximarán a los 30 grados centígrados y no habrá cambios térmicos significativos en la costa que rondarán los 25 grados. Lucirá el sol con intervalos de nubes altas aisladas. En la zona norte el cielo estará totalmente despejado la mañana del sábado. Por la tarde habrá presencia de nubes finas y por la noche abundancia de nubes deshilachadas. Podrá observarse un acusado ascenso de las temperaturas. En Poniente habrá un día muy parecido. El cielo estará totalmente despejado por la mañana y por la tarde y por la noche. Habrá abundancia de nubes deshilachadas. Las temperaturas, por el contrario, estarán en moderado ascenso. En la costa tropical habrá intervalos de nubes altas el sábado por la mañana. A medida que avanza el día habrá abundancia de nubes deshilachadas y puede observarse una ligera subida de las temperaturas. Por lo que respecta a la previsión del tiempo en Sierra Nevada, el sábado soplará viento fuerte del noroeste y el ambiente será fresco. En España la jornada del sábado dejará nubes bajas en el Cantábrico Oriental y el ambiente será soleado en el resto de la península con algunos intervalos de nubes altas aisladas en el Pirineo, el centro, el sur y el Levante. Podrá observarse un ascenso térmico en la costa mediterránea y un ligero descenso en el norte. Señores, llega hasta aquí el Tiempo de las Noticias. Les deseamos que disfruten del fin de semana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!